Hoy, no sé muy bien Por qué aparece tu nombre escrito en la pared Me miré En ese espejo que ve una vida que ya olvidé Ay, perdiendo parte de mi ser No puedo ya reconocer Quien forma parte de la ley ¿Por qué preguntas no sé responder? Me miro en fotos otra vez Y ya no sé quién soy No sé quién soy Qué difícil es Ganar batallas a un enemigo que no puedes ver Como un ladrón que se escapó Vino a robarte sin preguntarte y vacía te dejó Voy, perdiendo parte de mi ser No puedo ya reconocer Quien forma parte del ayer ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ya reconocer No puedo ya reconocer ¿Quién forma parte del ayer ¿Por qué? Preguntas no sé responder? Preguntas no sé responder Me miro en fotos otra vez Y ya no sé Y ya no sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy Preguntas no sé 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 Preguntas no sé